Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar Es como broma caliente que rosa mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo te hace hervir en mi piel Me externa es variar Y me domina Ya no sé si es verdad No es que yo me lo invento Pero llegaste a mí con toda claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena Merece la pena arriesgarse por ti No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo te hace hervir en mi piel Me externa es variar Y me domina Ya no sé si es verdad Pues que yo me lo invento Pero llegaste a mí con toda claridad Ya no creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir en mi piel Me hace desvariar Y me domina Nooo No 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 No